Bueno, chicos, yo creo que Godzilla vs. Corp 1998 es la mejor película jamás creada en la historia. Oh, sí, totalmente. Sí. Debería tener el rango de la mayor película del mundo, ¿no? ¿Creo? Nadie me ama, sí, es verdad. Sí. Ok, vayamos. Armando, digo, Patricio, ¿vienes? Oh, no, me voy a quedar aquí un rato. Sí. ¡Adiós! Bueno. ¿Pero quién eres? ¡Hola! Oh, no, es chile de cara. ¡No, espera! Tienes que bañar conmigo. ¡Nunca! Pues toma esto. ¡Chicos, ayuda! ¡Oh, no, Patricio! Tengo que ayudarlo. ¡Patricio! ¡Patricio! ¡No! ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¡Bienvenido a mi mundo! ¡Nya, ja, ja! ¡Chile en de cara! ¡Lo sabía! ¡Prepárate para luchar contra tus amigos! ¿Cómo que mis amigos? Objetivo localizado. ¡Hermando! ¿Qué te hizo? ¡Prepárate para luchar contra nosotros! ¡Sí! ¡Puedes luchar contra el resto! ¡Buena suerte! ¡Nya, ja, ja! Pues ya la verás. Porque yo también tengo un alma. ¡Vamos a luchar! ¡Veamos si eres buena! ¿Si eres bueno? ¡Nya, ja, ja! ¡Vamos al aislado! ¡Nya, ja, ja! ¡No lo creo, chicos! ¡Chica! ¡Te destrozaré! ¡Toma! ¡Armando! ¡Tienes que observar el control! ¡Ah, ah! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Copre A! ¡Estoy fallando! ¡Estoy fallando! ¡Toma esto, chilmecal! ¡No! ¡A mí no! ¡Ya! ¡Ay! ¡Acábalo, Armando! ¡Sí, señora! ¡No, Armando! ¡Tienes que controlarte! ¡No puedo! ¡No! ¡No, yo! ¡Yo soy Armando del futuro! ¿Por qué tienes lentes? ¿Recuerdas el láser en mi cara? ¿En sí? ¡Pues cáncer! ¡En fin, te vamos a destruir! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Lo siento, amigo! ¡Chiu! Bueno, es que lo hiciste, pero ¿en serás a Mateo? ¿Mateo? ¡Mateo! ¡Transfómate, Beno! ¡No, Mateo! ¿Qué te hicieron? ¡Yo soy Beno, Mateo! ¿O sea que eres Mateo? ¡Sí! Pero con la fuerza que no creerás. ¡Oh, no! Pues, lo recataré, chicos. ¡Vamos! ¡Peleemos, gata tonta! ¡Ok! ¡Ya, ja, ja! ¡Oh! Espero que esto no haga nada. Bueno, daré lo mejor. ¡Toma esto! ¡Pfff! ¡Yo te muerto! ¡Amigo, reacciona! ¡Oh! ¡Reacciona nada más! ¡Reacciona! ¡Oh! ¡Amigo, reacciona! ¡Oh, tengo poca vida! ¡Tengo que esperar a curarme! ¡Adiós, Mateo! ¡No! ¡No! ¡Lo gané! ¡Bueno, gané yo! ¡Pero vamos a jugar a otra ronda! ¡Ok! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Adiós, gata! ¡No! ¡No! ¡No voy a matar! ¡Te quiero atacar! ¡Ya te invas! ¡Adiós! ¡Toma esto, chingreca! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Adiós, amigo! ¡No! ¡Mateo! ¡Ah! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ya, gata! ¡No! 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 ¡Adiós, gatita! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Bueno, carácter! ¡No me voy a perder! ¡Este es el round final! ¡Contra! ¡Nya, je, je! ¡Ehm! ¡Contra! ¡Patricio! ¡Patricio no está de tu lado, chingreca! ¡Sí! ¡No está de tu lado! ¡Nya, ja, ja! ¡No! ¡Esperen! ¡Vamos a ver! ¡Pues sí! ¡Haremos la formación verde! ¡Shh! ¡¿Qué? ¿Qué harán? ¡Ya, ja, ja! ¡Somos la formación verde! ¡Ah! ¡Este! ¡Ahora sí! ¡Oh, somos la formación verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Formación verde! ¡Activada! ¡Atácalo, Patricio! ¡Somos la formación verde, chingreca! ¡¿Cómo?! ¡Tenían destruirme! ¡¿Cómo?! ¡Oh! ¡Ven armando mate! ¡Digo, Patricio! ¡Acábalo! ¡Ah! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Mucha! ¡No! ¡Esperen! ¡No! ¡Adiós! ¡Gata de estúpida! ¡Gata de estúpida! ¡Shh! 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 ¡Esperen! ¿Qué? ¡Shh! 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 ¡Volvimos! ¡Sí! ¡Chócalas! ¡Shh! Formación verde, por siempre! Espera, ¿dónde está Chingreca? ¡Es probable que me vencieron! ¡Pero no vencieron a mi robot gigante! ¿Qué qué? ¿Qué tal? ¡Sí bajamos! ¡Sí bajamos aquí abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo puedo volar sin robot también! Pues yo no puedo. ¡Irma! ¡Ya verás! ¿Espera qué? ¡Nya! Ahora soy súper Isma, tonto. ¡No es posible! ¡Sus amigos en todo caso están acá guardados! ¡No! ¡Pagarás por eso! ¿Qué tal si le damos un poco de su merecido? Ok, amatricio. ¡Toma esto! ¡Nya! ¡No! ¡Nya! 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 ¡Toma esto! ¡Sus! ¡No! 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 ¡Toma esto! ¡Nya! ¡Ana! ¡Sus! ¡Toma! ¡Ana! ¡Sus! ¡Ana! 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 ¡Nya! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Muy poderoso. Tenemos que hacer la unión, ma. ¡Ok, Patricio! ¡Ja, me, ja, me, ja! ¡Shh, shh, shh! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! ¡Me está quemando! ¡Ah! Y este va por nuestros amigos. ¡Huevonitas tardes! Hazlo, ma. Hazlo. Hazlo. Ok, esto podría detuerme, pero... ¡Ja, me! ¡Ja, me! ¡Ja, me! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Patricio, cuidado! ¡No, Isma! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué tiene un micapéon en el hogar? ¿Sí? ¿Qué pasó? Él lo salvó. ¿Quién? ¿Quién? ¿A qué te refieres? ¡No, Isma! ¡No, no! ¡No, es verdad! ¡No es verdad, Isma! ¡Isma! ¿Para qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Isma! ¡Nuestro amigo! ¡No! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Descantar, ¿qué pasó? Chicos. ¿Estás bien? Sí, creo. Te volví. Me volví súper sello y increíble. ¿En serio? Te queremos, Isma Son nuestro mejor amigo Bueno, démonos un abrazo grupal ¿Qué opinan? Sí Los quiero, chicos Nosotros también Y así fue como terminamos Como empezó y terminó Nuestras grandes alturas Gracias por ver Nanagro Y las chicas Soy yo IMAEL Quiero decirles que este es mi último episodio con el show Y que habrán nuevas sorpresas por el año que viene Este será el último episodio con el show Me encantó hacer esta serie con mis cuatro mejores amigos Patricio, Armando y Mateo los quiero mucho Y Leyenda Arigia 2022 te quiero amigo Gracias por todo lo que me han estado dando y esta serie llega a su fin Solo que no del todo, habrá una nueva sorpresa Adiós